Lanza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado, y quien va a ficar perado Quiero perder el futuro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado, y quien va a ficar perado Cultura Cultura hoy, 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 hoy Se llama Moreno, Loira, ve y va a danzar Cultura hoy, hoy, hoy La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza a tu duro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza a tu duro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza a tu duro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza a tu duro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Quiero ver en este futuro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Hoy, hoy, hoy Hoy, 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 hoy Es para quebrar Cultura vamos a danzar Cultura hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Se llama Moreno, Loira, ve y va a danzar Cultura hoy, hoy, hoy A los españoles La mano arriba Cintura sola Danza a tu duro Danza a tu duro No te canses ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza a tu duro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza a tu duro No te canses ahora